Si algo tiene que tener la vida de un hijo de Dios es fuego y por eso algo que debe haber en nuestra vida es una característica es que una vida cristiana tiene que ser ardiente díganle a su versión tiene que ser ardiente mi hijo cuando uno lo hace a la manera de Dios el fuego de Dios se enciende y el fuego de Dios es algo maravilloso porque el fuego de Dios da vida el fuego de Dios cumple con el propósito de aislar de nuestra vida todo aquello que represente un riesgo es cuando usted ve en la selva o en el bosque y se hace un fuego ese fuego tiene puede tener varios objetivos pero uno de ellos es que las fieras o los animales que puedan ser un peligro para aquel que está acampando pues no se acerquen porque el fuego aleja el peligro el fuego de Dios aleja el peligro pero también ese fuego le brinda calor a quienes están en ese campamento para que el frío no se los consuma y puedan estar tranquilos el fuego de Dios se incumple con ese propósito de que usted no se lo coma la frialde espiritual y que usted puede estar tranquilo y puede estar seguro y por eso es tan importante conocer la voluntad de Dios venimos a la iglesia a conocer la voluntad de Dios a conocer que dice Dios Dios creó absolutamente todo Dios nos enseña entonces a vivir en esa creación no hay alguien más facultado para enseñarnos a vivir que a quien creó la vida y Dios fue quien creó la vida y es quien nos ha enseñado y es quien nos muestra cómo hacer su voluntad jamás estará solo todo lo que tú abordes Dios te va a respaldar eres un futbolista eres un artista Dios ahí te va a respaldar también que Dios no tiene límite para bendecir a sus hijos y que por eso el fuego de Dios tiene que estar encendido en nosotros y cómo se enciende el fuego primero cómo evitar que se apague el fuego el salmo 133 dice mirad cuán bueno y cuán hermoso es ver los hermanos juntos en armonía al final de ese capítulo dice porque allí envía el señor bendición y vida eterna la primera cosa que usted tiene que tener claro es no se desintegre el pueblo de Dios no se divida no sea casa sola yo veo que hay personas que se apartan de las cosas de Dios y pretenden que el fuego de Dios aún se mantenga en ellos eso no va a ocurrir porque donde Dios déjame esa última parte del texto bíblico por favor porque donde envía Jehová bendición y vida eterna es cuando los hermanos están juntos en armonía no cuando usted está por ahí dividido amargado, encerrado a mí no me llame nadie yo no quiero nada con nadie que no me llame líder que no me llame el amigo que no me llame el hermano yo estoy aquí solo Dios y yo somos mayoría entonces hay gente que juega así al oeste busca cuatro dígale papito usted no es vaquero mío cálmese creo que cada cosa que usted y yo vamos aprendiendo aíslemos las que no entendemos y aíslemos las que no nos gustan pero le aseguro que habrá algo siempre que le va a edificar a usted en la casa del Señor le aseguro que una palabra un mensaje una frase un versículo un texto algo le va a servir el enemigo es muy astuto mis amados porque la idea del enemigo es apartar las personas del rebaño porque obviamente cuando una oveja está sola se hace vulnerable porque dice la palabra de Dios que el diablo anda como león rugiente mirando a quien devorar entonces una persona que está apartada del rebaño pues se la traga fácil y por eso hay gente que se apaga hermano hay gente que se enfría porque se aparta de estar unidos estar unidos no necesariamente es estar de acuerdo con todo no necesariamente vamos a estar de acuerdo con todo pero el fuego de Dios se enciende mire los cuando usted ve los la manera como ponen los palitos para armar la la fogata los palitos no son iguales hay unos palitos más largos otros más chiquiticos unos muy flaquitos otros muy gorditos hay toda clase si hay toda clase de palitos hay unos con espinas unos amarillitos pero todos cada uno le agrega algo al fuego Juan capítulo 15 versículo 8 mire lo que dice Juan capítulo 15 versículo 8 en esto he glorificado mi padre en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos además de estar juntos en armonía permanecer así también el enfocarme en ser fructífero mire yo yo debo dedicar mi vida a ser fructífero porque eso enciende mi corazón eso enciende mi vida eso hace que mi vida esté vibrante cuando yo decido ser fructífero en lo que hago para Dios bueno llegué a mi trabajo Dios tú qué quieres que yo haga en mi trabajo y ser fructífero en mi trabajo estás con tu hogar con tu familia con tus padres bueno cómo soy fructífero en este hogar Señor que no produzca solamente líos y problemas que aporte a esta casa cuando usted se dedica a aportar pregúntese usted qué le aporta a la casa busque a cuatro personas simpáticas que tenga al lado suyo y hágale esta pregunta así sencilla dígale diga usted qué aporta en su casa pero sí quiero retarte en el nombre de Jesús a que el fuego de Dios hoy se enciende en tu vida y que hoy digas si se puede salir adelante teniendo el fuego de Dios en mi corazón y decido no arder jamás en el infierno sino el fuego del Espíritu Santo de Dios no arder jamás 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 en el infierno no arder jamás